Buenos días, mi nombre es Elizabeth Pérez, yo soy de resguardo pahuil y etnia puinave. Y soy monitora de acá en la Plaza Indígena. Ah, bueno, Elizabeth, mi nombre es Daniel Camilo Acosta, soy líder de la comunidad de Santa Rosa, Cañabocón, resguardo Caranacoa, Yurí, Laguna Morocoto. Pertenezco como vicepresidente de la Corporación Mesa Ramsar en el departamento del Guaynía. Con gusto, Cami. Me prefiero decir algo de mi trabajo, de Plaza Indígena, yo no soy donde hay monitoreo de la carne, del monte, donde averigo dónde viene la carne para comercialización. Y lo que pasa, a veces me niegan dónde viene la carne, eso es lo que me pregunto yo. Ah, bueno, Elizabeth, bueno, nosotros también pertenecemos a la designación Ramsar, ¿cierto? Esa investigación que usted realiza en su resguardo o en la plaza de mercado que tiene la comunidad de Pauil, es una cosa importantísima para nosotros poder saber cuánta carne o qué especie de animales llega de los territorios, de los resguardos. Cierto, cierto. En este momento, Elizabeth, ¿cómo le ha ido con ese trabajo? ¿Sí la gente han dejado de registrar toda carne de monte que ha llegado en esa plaza? Sí, Cami, lo que pasa, a veces está bien, a veces no, lo que pasa acá nada, cambia, ¿qué? Cambia los revendedores ahí. Pero la gente de los antiguos, uno conoce bien, lo que uno está con problemas, lo que son de nuevos. Por ejemplo, si yo voy al puerto de Pauil, llega la carne ahí y, por ejemplo, ya no se encuentra en el bongo, pero se encuentra afuera, con las manos de otros revendedores. Ahí tengo muchos problemas con ellos. O sea que no, o sea, los cazadores directos de las comunidades, ellos no son los que venden las carnes, sino ya otros personajes, ¿no? Con los revendedores, pues, digamos. Sí, Cami, así es, así es. Por eso me toca más seguir más donde hay más bongos, donde está el señor. En ese momento averigua dónde viene, en qué comunidad viene. ¿Cuántos monitores hay en esa plaza? Somos dos, con Hernando. Yo, gracias a Dios, con Chinch y con Ramsar, lo que me contrató, 3 de marzo del 2019. Ahí fue, ya, un poquito ya es como, digo, yo ya estoy bien ahí con la gente y hablo los capitanes, los antiguos los capitanes, me trataron bien. Y ahí voy en ese momento. Ya, más adelante me toca llevar más ideas para las comunidades. Ah, bueno, bueno, yo, 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 nosotros como Mesa, estamos hablando con los monitores de cada comunidad para que ellos tengan buena relación con la gente, porque si la persona que está registrando esa carne, donde sea, no solamente en la plaza, sino en la comunidad, él tiene, él tiene que tener buena relación con la, con la, con las personas que viven en ese lugar, ¿cierto? Eh, Elizabeth, mire, nosotros como Mesa Ramsar, eh, estamos dispuestos de colaborar a todas las, a todas las personas que están monitoreando en este momento en, en diferentes comunidades. Eh, nosotros en la corporación, pues, tenemos, eh, tenemos que tener, eh, articulación con las instituciones para que ellos nos pueden, eh, digamos, dotar, eh, como, más, más, más herramientas, más herramientas para que nosotros, eh, pues, nos facilite esos, esos trabajos. Por ejemplo, en las comunidades, en las comunidades, nosotros como Mesa Ramsar, estamos en este, en este momento solicitando radio de comunicaciones, en las comunidades. ¿Para qué? Porque muchas veces, los que matan carne en una comunidad, eh, Eh, hay personas que no avisan, ¿cierto? Y se vienen, eh, con la, con el animal a la, a la ciudad de Nidia, sin avisar el monitor, o si el monitor estaba por allá en otro oficio. Entonces, son cosas que nosotros, eh, para que el, el que caza el animal, eh, nos avise, avise al, 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 al monitor. Al monitor, porque eso, ese, ese, ese registro que se está llevando en cada comunidad es para ver, para ver qué cantidad de animales consumimos nosotros en nuestras comunidades y qué animal, eh, no se registra en un, en un tiempo, por decir algo, en un mes, durante un mes. Entonces, ahí, ahí, ahí miramos en el registro, bueno, qué animal estamos consumiendo. Pues son cosas que, eh, tienen mucha importancia para nuestra futura generación, porque hay unos animales que, que se nos están, se nos están, que se nos están agotando, ¿cierto? Bueno, esos animales que se están agotando, más tarde podemos pedir ayuda a la otra entidad, ¿cómo podemos buscar un proyecto sobre un, 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 futura generación, por eso tenemos que tener mucha comunicación con otras comunidades, cómo lo están llevando ellos y toda esa información se recoge anualmente o cada dos meses se recoge esa información, se va mirando. Sí, eso es mi pensado yo también, por eso estoy bien ahí donde estoy trabajando con la plaza indígena, eso es que yo digo una sola vez, reunir con la gente de líderes, de los ex capitanes, dijeron no Elisa va bien ahí porque algún día usted va a tener bien ahí para la comunidad, o sea para criaderos de Lapa, Dantas, Micos y sigue trabajando ahí, me dijeron yo feliz en ese día, me apoyaron en ese día y sigo trabajando ahí, verificando y madrugando, de 5 de la mañana yo estoy para allá, para arriba, para abajo, para el puerto, averiguando qué llega, dónde viene, yo estoy contenta ahí con mi trabajo. Bueno Elizabeth, eso es todo lo que se requiere en ese trabajo, eso no es una cosa fácil, ese trabajo necesita dedicación, cierto Elizabeth, entonces de todas maneras pues nosotros estamos buscando ayuda en las instituciones que competen este trabajo tan importante que tenemos nosotros como comunidad. Ese no es fácil trabajo para mí porque yo me toca levantar a las 4 de la mañana para yo estar pendiente en el puerto, hacia arriba, a mirar qué es lo que traen y dónde traen, eso para mí es un poquito difícil cuando yo comencé del trabajo. Bueno, de todas maneras pues como le digo, estamos esperando el resultado para que de aquí a más tarde podemos buscar un recurso ya para los monitores que están trabajando en este momento, para que ellos puedan conseguir la necesidad que tienen las casas, como les decía anteriormente, este no es un trabajo fácil, este es un trabajo que necesita tiempo, que necesita dedicarse. Sí, así es, porque yo esperaba las discusiones en ese momento. Listo Elizabeth, yo le agradezco mucho de tu trabajo, ojalá sigues por esa misma ruta. Gracias don Camilo, muchas gracias por apoyarme. Gracias.